no sé por qué no está sonando el chichote de hecho lo escuché si te diste cuenta miren otro vídeo más para acá para caminando sonora a ver si conocen estas ruinas venimos otra vez sobre la hacienda El Gorguz porque nos acompaña un cazafantasmas venimos sobre los fantasmas aquí les presentamos a Armando Aguayo aquí está miren raza él se dedica a su canal es de investigación sobre leyendas en Hermosillo vamos empezando bueno ya tenemos unos años pero nos falta el trabajo de campo y pues aquí andamos investigando en la hacienda bienvenidos nos comentaron este ya me dieron norte de ahí de tres tumbitas me dicen que están hacia aquel cerro donde está la cruz ahorita vamos a esperar un poquito vamos a ver que nos topamos y vamos a caminar a ver si vamos con ella aparte que parece que llovió anoche para acá ojalá no salgan unas colas secas algún animalito que podemos mostrarle porque tenemos rato dice este vato que le tiene miedo le tiene más miedo a las víboras que a los pantalmas pero como pues pero ahí vamos raza cualquier fantasmita cualquier cosa que nos salga y se los hacemos a ver pues vamos comenzando aquí a caminar este Armando agarró para aquel lado para ir viendo un poco las funciones venimos llegando las caballerizas y si está bien tupido de chicharas no Juan Carlos como lo ves eso significa que anda el pantalmas aquí aquí anda y José Cariaga otro saludazo para el pantalmas va acá buscando a los más negros por allá si nada de coque como lo conociste no pues mira raza vamos a este vato Armando es el experto en el pantalmas y eso nos pidió que los trajéramos para acá y pues venimos a traerlos para traerles más contenido a nuestro canal Juan él está haciendo para tu canal le dejamos el enlace de él para que se suscriban también y a ver que es lo que sale que es lo que sale en él ojalá y pues no sé qué palabra mágica diga este barrio no hay gente que no entiende nada de eso es para tan paranormal no sé si y vaya a decir que los ojos rojos neta es que voy saliendo de allá pues oye gordo oye gordo mira ven mira si tu mamá ve este video y no le llevas esas chucatas te vas a sacar el testamento oye así dijimos la vez pasada y nada bueno pues ahí vamos a ver que mostramos hay que estar pendientes raza en las ventanas en esto mira algo que nosotros no vemos a lo mejor si pues que uno anda pensando en otras cosas en un dogo no en un percherón un longo oye oye Armando este que que técnicas usas como las haces para para ver todo eso digo para darte una idea de que ahí hubo como sabes que hubo algo pues pues hablando espectros fantasmas entidades todo ese tipo de de sucesos pues mira más que nada saber que tipo de historia tiene la propiedad eh pues la verdad esta propiedad no habla mucho eh ya ya si se sabe que ya que se venden carros normales por los rumores de la gente no más que nada por el panteón sabes que pienso yo que la gente escucha casa abandonada pueblo abandonado fantasmas y tesoros tesoros es lo primero que la gente aunque no le han dicho nada hay un tesor hay espantan ya no más cuando se escuchen que algo está abandonado poco y no claramente aquí son las tradiciones en todas partes del país o sea incluso si tu vas a Zacatecas que es una de las ciudades y pues que tiene pueblos que más son ciudades de las más antiguas de México y te das cuenta que mucha gente que ya está muy mayor o frente muy pobre que dice ah es que mira aquí la casa tiene doscientos trescientos años y la mayoría pues si no pues ese señor es rico a la naturaleza y la naturaleza si tu vas allá a Zacatecas vas a ver casas mucho más antiguas si en este momento escuchen algo no se confundan venía el gordo ahorita mascándose unas galletas escondidas significa que se las está comiendo y no me quiere dar eh escucho como le suena la bolsa ahí de de esas como de de aluminio no saco una galleta gordo y no traía me quedaba una te vi la galleta gordo te vi la galleta gordo era una nomás pues raza ya te molestaron la chicharla si pues raza miren si vamos a entrar supuesta ya habíamos entrado la vez pasada pero venía cuando nos acompañó Vinicio vamos a ver otra pintura otra pintura eh que la luz aquí arriba un carpintero vamos a un carpintero como lo ves con ese ok aquí encontramos me imagino que una clase de brujería eh pues yo veo que Nacho Cabrillo según mi interpretación está pariendo ¿no? ¿en qué? está pariendo algo o sea está dando luz algún ser ¿no? esa es una interpretación aquí pues parece que hicieron una estrella una estrella a lo mejor que hicieron brujería pero no veo yo veladoras ni nada para ver si pero posiblemente a lo mejor hayan puesto alguna veladora y hayan hecho algún trabajo y de brujería pero no o sea ya veremos que esta año pero aquí pues hay pruebas de que pues vienen y hacen trabazos no lo más seguro que sí hagan ¿no? si 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 oye se puede que es casi igual de grande si 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 Rating, yo también lo puedo firmar. Ah, no, sí, incluso hay unos que me di cuenta que editaron los videos. O sea, pero aquí estamos a natural. Aquí no vamos a andar editando los videos. Aquí se ve a la natural y salió lo que saben o cuando alguien... Lo que salió, salió. Como les dije al principio, pues mucha gente vino y empezó a hacer productos aquí buscando conocer ahorros. O a ver si... Pues a lo mejor nosotros no notamos nada, pero... Pero... Pero si ustedes notan algo, pues ahí no lo hacen saber. Y ojalá y no mire nada, porque la neta yo voy a seguir corriendo y voy a dejar esto mal todo aquí. Sí, te voy a tirar coger las galletas. Y ojalá... Lo que es... Es la figura de esa de una roca, Corea, se veía... Corea, se veía... Corea, se veía... Corea. Vale, a ver qué... A ver qué. ¿Usted me... No diría. La torre, ah, me asustó. Una paloma Me asustó Me imagino Ahí está el nidito arriba Yo pienso que la gente Que está haciendo hoyos en las paredes Se equivoca Porque cualquier cosita que le suene Con tal de sacarse la duda Le dan Le dan hasta que truene Y pues básicamente El adobe es tierra revuelta Con caca de caballo Y algún fierro, algún clavo O sea, de ir por ahí Oye, Armando Vamos donde está la capellita Aquí anda un bufito afuera Se anda alimentando de Se anda alimentando de grillos Ojalá no lo garen Los esprimisapos Bueno, vamos a subir al pozo Mira El pozo está lleno de lacrania Aquí así a simple vista Es el género El centiuroide La especie peligrosa Mira Espérame Dejo ubico Aquí donde está mi dedo Está uno Y acá bajando Y acá bajando está otro Ahí Préstamela Miren Aquí hay uno Cuando estoy haciendo el círculo Ahí está un escorpión Puedes al usar de allá para allá Juan Carlos Da la vuelta Mira, aquí está otro abajo Dos Tres ¿Se lo divisa, Armando? Uno Sí Me dañito que esté Ahí donde capté Aquel de acá Este de acá Baja Mira Allá se divisa algo en el fondo Agua Sí Agua Pues gente Este es un bosque Dicen que aquí se escuchan Lamentos Ya bajamos la cuerda Con Con una lámpara No se ve nada Espera, ven ¿Para qué luces para bajar? Pero la lámpara nos queda chica Pero apenas se distingue En tres llantas Y Y Un pedazo de garrafón Ahí Y sí se ve que tiene agua Perde unos 10 centímetros De tener de agua Sí, porque si Nos mira Sí, pero Yo venía con más expectativa A ver qué Qué veíamos Pensé que era una tarantulita Y es una Araña helicántropa O la araña lobo Este Se llama lobo Porque es una araña Que sale Sale a cazar Y sí que son cazadoras Estas Ahí con cuidadito Ahí Está medianita Las he visto un poco más grandes El género se llama Alicosidad Y Y pues no es tan No es tan mortal No es mortal Quise decir Como cuenta la gente Sí duele su mordedura Y no pasa de ahí Pero No tiene más Más relevancia médica Que Aquí ve un escorpión Aquí está un escorpión De género centuroide Guache wey Mira Araña lobo Centuroide Y viuda negra Viuda negra Mira Alúzame aquí Ahí está la viuda negra Mira Aquí está una viuda negra Y aquí está un centuroide metido Y así son chiquititos Esos Ahí está Otra viuda negra Oye Cómo tiene vida Este Aquí está la La de esta Cómo tiene vida Este pilar La coyote La araña coyote Se va a llamar ahora La tarántula güera Está asomando Las Ahí está saliendo Está Cazando Bichitos Está saluzando bien Le voy a aventar Un animalito A ver si Ahí agarró El escarabajo Y le dimos Alimento A la tarántula Ahí está Le eché un escarabajito Y lo amacizó De volar Sí A ver si No le espanto Y sale Sale Echa por pierna Ahí está Dije No me voy a llevar el gancho Para que me salga algo No me voy a llevar el gancho No me voy a llevar el gancho Cómo Por qué no te No sé Por qué no está sonando el ganchote De hecho Lo escuché Sí Sí ¿Te diste cuenta? Sí Es una diamantada Es una diamantada Está medianita Pues ahí está Ya nos topamos una cola seca Ojalá nos haya Ay me mordió la cámara Vamos a ver No le Vamos a ver Si la podemos mostrar Un poquito más de cerca La gente comúnmente Le llama salamanquesas Este es una especie de gecko El gecko coleonix Gecko moteado O gecko de bandas Es una especie endémica De aquí Del desierto de Sonora Cuando fuimos al gancho del Felipe Vimos uno ¿Sí te acuerdas Juan Carlos? Con la cola mocha Este ya tiene cola completa Es un machito Aquí están sus aparatos Y Ok Y qué bonito Oye Son los mismos que están en las casas ¿Qué hacen? No, no Ese es el género Miractylus turcicus Otra especie diferente Que le dicen besuconas Aquella Sí Este no tiene ventosas Y es completamente extraterrestre El otro se puede hasta pegar En el vidrio Aquel sí tiene ventosas Sí La me quiere morder Y Piensa que me hace daño No vamos a dejarlo ir Venimos ¿Qué come este? Insecto Aquí el insecto que le ponga Se lo traga ¿Alacran? Alacrancitos pequeños A su medida Uno grandote Pues Él se lo come a ella Ok Pues ya vamos a dejarlo ir Pues Venimos subiendo aquí Una Una cuesta Allá divisa una luz Ese no es el carro Allá Se dice una luz A lo lejos ¿O está más lejos? Se supone que está más lejos Ok Bueno Venimos subiendo esta cuesta Alúsenme Juan Carlos Vaquero Sí No sé Oye Armando Este ¿Cómo sabes Si puede haber un espíritu aquí Algo Algo pues? Pues bueno ¿Qué te podría decir? Pues Más que nada Con esta tecnología Que trabajan ellos Para detectar Supercespíritu Incluso Medios ¿No? Sí Gente que Supuestamente Habla con los muertos Es la manera Que ellos Trabajan Pues miren Aquí a un lado De la tumba Nos acabamos de topar Un amblipigio Y van a preguntar ¿Pues qué es eso? ¿No? Es una especie En el vinagrillo A ese pollo No Esa es otra cosa Todavía Ahí está el amblipigio Escorpión latigo Sin cola O araña reina La gente comenta Que si es venenoso Que si hace esto O aquello Pero la verdad No Para mí no hace nada No hace nada Pues investigan un poquito Ahí va a ser No tiene veneno Nada más Está feo el animal Ahora Estaría Mucho mejor Los videos Tanto caminando Caminando Sonora Como El canal de Armando Que salga algo Tanto en tu contenido Como en el de nosotros Como ahorita en la hacienda Algo que nosotros No hayamos escuchado O visto Si Así es Por eso le encargamos A los suscriptores Y a la audiencia en general Que en caso de que detecten Alguna psicoconía Algo que no vaya Este Con el video Alguna sombra Un espectro O si Pues que nos lo hagan sabernos A través de los comentarios Con tu confianza Que saben No dejen de suscribirse Dar like Dejar comentario A la campanita Y le vamos a dejar El link de Armando Para que también se suscriban En el canal de él Eso es todo Que está perrón En los videos Que a los que les gustan Los espantos Y ese tema Pues Este vato es el experto Como el experto acá En el pollo En la cuestión de animales Y la cocina Que ahí vienen Ese es el experto El gordo Otro Otro Veditos Acá curada El macho De la especie Que vimos ahorita Afonopelma Chalcodes Anda Anda buscando Hembras Una de las tarántulas Las güeras Eh ¿Te muerde eso pollo? Sí pero no hay pedo No Duele Duele mucho Pero no es No es letal Pero no se deja ¿Viste el brinco que dio? No me dejan Los animalitos En la cara Güey No se va a dejar atrapado Vamos a Ey Se me figura Que Que no quieres Agarrarla Que El secreto Es dejar que se suba Sola No No Ay cayó Hombre Pollo Porque si la trata De agarrar Si te va a morder Sí Por eso La idea es Que se suba sola Que se suba Así como lo acabo de hacer Ir poniendo la mano Para que pase De una mano a otra Un saludazo A mi mamá Que dijo que le mandaron un saludo Ahí está mamá Un saludazo Mire mamá A usted que también Le gustan las tarántulas Saludo también para usted Armando la quesa ¿Verdad? No gracias Bueno vamos a dejarla seria Ahí está No que no Gordo Si lo hice Para la audiencia Me quedo raza Pues de una larga caminata Y mucho suspenso Y mucho miedo Y de todo Se acabó el video Aquí ya Terminábamos Y la neta Bien asustado Yo si La verdad Yo estoy contento Porque ya vi con las Cumbitas que me habían platicado Y salió la cola seca Y la tarántula Y el sapo Y la tarántula hembra Y nos fue bien Ahora si Y tú ¿Qué dices Armando? Muy emocionado Quería de la audiencia Mucha adrenalina Pero aquí estoy con los expertos Tanto con el apoyo que con el gordo Les recomiendo su canal Caminando Sonora Pueden aprender muchas cosas Sobre los animales Y lo que es la flora Flora y fauna Y pues Les recomiendo Que se suscriban En tu canal Oye Y mucha adrenalina También Crepy channel Los invito Ahí Aquí les dejamos El enlace Ahí les recomiendo Que se pasen Por mi canal También Y pues Se suscriban Por favor Oye Y mucha adrenalina Muchísima Muchísima Y muy cansado También Para la próxima Ojalá les puedo mostrar Una castell Ya más en forma Porque esa Aunque las ramas Estuvo difícil ¿No gordo? Sale raza Estamos pendientes Coman frutos y verduras Buenas noches Buenas días Buenas tardes Donde nos quieran Estén viendo Ya saben Suscribirse Dejar like Con su comentario Y la campanita Muy importante Estamos Fuga